que tal familia galáctica bienvenidos a una sesión de entrevistas más hoy estoy aquí con un gran amigo mío el cual también admiro bastante yo le digo rafanosfera pero en realidad es rafa átomo lópez me dijiste rafael átomo y pues aquí estamos con él bienvenido mi rafa hola bienvenidos todos aquí en su espacio de nuestro gran amigo el mago y bueno pues para empezar me gustaría que me dijeras quién es rafa la pregunta del millón la pregunta del millón este rafa nació un día soleado de verano de 1988 no sé en qué lugar de la ciudad pero fue en chihuahua capital fue lo que me dijo mi mamá entonces éste esperen qué quieres que definirá de rafa pues lo que tú pienses de rafa este gracioso personaje es un rebelde con causa me dijo alguna vez una maestra que me odiaba con causa sabía que era sabía que tenía una causa al principio que creía que era sin causa para después descubrió que tenía una causa cuál era esa causa la revolución de la conciencia de la conciencia entonces éste pues nada aquí estamos tratando de de elevar la conciencia a través de diferentes métodos y técnicas primero que nada a nivel personal y después de ese nivel personal tratar de transmitir con el ejemplo de nuestros actos hacia las demás personas que están interesadas en este tipo de de asuntos verdad de las que andamos involucrados mi estimado así es pero bueno así a grandes rasgos a que se dedica rafa 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 es un personaje que tiene diferentes oficios y diferentes gustos exóticos como la permacultura o agricultura orgánica que es uno de los que más está trabajando últimamente en las ecotecnias y la simbiosis que debe tener el humano este para estar en armonía con consigo mismo y su entorno esa es una de mis más grandes este metas y de mis proyectos más en los que más dedico atención y esfuerzo también este al arte psicodélico más que nada este como la decoración de eventos y espacios este la producción de arte visual a nivel a pequeña escala y a grande escala este tengo proyecto de la tienda de monosferas ha hecho desde hace desde 2011 y aquí andamos traficando psicodelia para las masas genial hoy rafa es este camino de la conciencia tú sientes que naciste con él lo descubriste en algún momento llegó a ti te incitó podrías contarme un poco de eso de dónde nace ese pues si esa búsqueda tuya de la conciencia si claro llegó más o menos cuando tenía 16 años y todo empezó con gracias a un amigo que se llama ismael el alien era un ser que el hermano un amigo es hermano un amigo él es como 10 años mayor que yo y en ese entonces pues estaba más chavalillo lo que estoy ahorita empezó a platicarnos de extraterrestres de un contacto que había tenido él cuando era joven y empezó a platicarnos el plan de estos seres no que venían porque venían y todo eso no al principio pues todos nos da un poco de risa porque andamos un poco marihuanos verdad pero después me empezó a comprobar que era cierto a través de ciertas apariciones y avistamientos que me señalaba y a partir de ahí empecé a indagar más no a meterme en la búsqueda de ese algo más que había el que que decía cuál era el propósito así como dijiste ahorita de esos seres con nosotros y así o que fue lo que te lo que te impresionó de la información que te dijo pues decía que venían a hacer que despertáramos no a darnos cuenta de que estaba pasando en el planeta y el plan cósmico que había en él entonces yo me empecé a interesar de que era todo eso que buscaban porque que había más allá de todo este ficticio mundo y empezó a hacerme mella en mis en mis modos de de andar en en la vida no empecé a darme cuenta que pues toda la ilusión de la que estamos sumergidos ahorita en la matrix y una cosa llevó a la otra y poco a poco fui descubriendo más y más hasta que llegó por ahí de 2005 la información del solquín y me empecé a interesar en el en el calendario maya y sus sincronías verdad que fue donde en el camino en la rama del camino que nos conocimos tú y yo por ahí de 2009 creo que nos conocimos en el 2010 2010 muy bien y pues me clavé nos clavamos en el solquín maya y duré estudiándolo como 10 años desde 2006 más o menos a 2016 estuve muy clavado y esas el solquín maya foto por otro portal que me abrió a más conocimiento más cosas que había fue una de las bases que que me hicieron este potenciar potenciarme y enfocarme en en los caminos que ando ahorita de de ecotecnias y permacultura y en el arte claro y aún sigues el solquín de vez en cuando tengo rato que no lo sigo como lo seguía en ese entonces ya sea por falta de dedicación o falta de o más que nada porque me interesan en otro tipo de información pero todavía sigue muy arriesgado a mí es que lo que bien se aprende nunca se olvida claro entonces es muy padre seguir compartiendo lo poco lo mucho que que sabemos acerca de esos temas tú crees que existe alguna relación entre arte y espíritu sí sí claro más que nada en el arte psicodélico porque la definición de psicodelia es la manifestación de del espíritu algo así tengo entendido psicodelia la palabra es la manifestación del espíritu no el espíritu es espiral y la espiral pues es dios la espiral en movimiento que nunca empieza nunca termina y sí claro tiene todo que ver cómo podríamos verlo reflejado o cómo cómo decir que que si hay una relación entre cualquier arte y espiritualidad o o no todo el arte conlleva algún tipo de espiritualidad pues si nos vamos a grandes términos que abarquen más pues objetivamente pues todo está relacionado a la espiritualidad no todo absolutamente ese espíritu como es la canción todo vibra todo está vivo todo tiene espíritu sea hasta los buchones hasta hasta los artes más sagrados que te puedas encontrar a nivel así de grandes culturas antiguas entonces claro que el espíritu está relacionado al arte porque dios mismo es arte no como bien se sabe de del solquín maya que trata de enfocar en nuestro tiempo que es arte más que nada el arte expresar arte es expresar a dios en sus maneras más más puras y sublimes que que tenemos hasta el momento conocidas oye pues me gustaría ahondar más en lo del solquín tú dices que el solquín fue una especie de parteaguas en tu vida sí de cierta manera de qué forma para quienes no conocen nada el solquín puedes decir que que te ayudó o sea como como lo utilizaste como como pues sí como como te funcionó eso sí pues el solquín y las sincronías este de los mayas que hablan más más que nada del solquín y de las trece lunas es que me hizo en tratar de entrar en reconexión conmigo mismo y con los ciclos naturales de de nuestro tiempo aquí en aquí en este plano entonces este perdón cuál fue la pregunta otra vez que como que me estoy desvariando como como fue que el que el solquín te así se funcionó como como lo utilizaste hizo que me que me enfocara en la conexión conmigo mismo con los ciclos naturales de la tierra y por ende al buscar esa conexión conmigo conmigo mismo y con la tierra me llevó a a los caminos de la agricultura la agricultura y la permacultura y de tratar de estar en armonía con con todos los seres en el planeta no es que nada los seres vivos en ese caso nos llevó al vegetarianismo por el respeto a la vida en el planeta y y estar en contacto más con la naturaleza con tratar de escuchar más que es lo que nos está transmitiendo momento a momento todo a nuestro alrededor entonces pues si una cosa como como ves va llevando a la otra verdad como una cadena y empecé a enfocarme mucho en en las ecotecnias en la en la autosustentabilidad más que nada pero como o por qué de qué manera el solquín te fue llevando a eso yo lo que quiero saber es el cómo no el por qué el solquín te hace entrar en eso porque está totalmente enfocado a los ciclos de la naturaleza y al estar enfocado en los ciclos de la naturaleza obviamente está llamando a involucrarte más en la naturaleza la manera más natural de vivir ya sea física, mental, emocional y espiritualmente entonces claro que te va involucrando de una manera a otra entonces según lo que te va llegando en la vida de herramientas es como lo vas utilizando para son tu manera de entrar a a como te explico son tu manera de entrar a a tu templo interior para descubrir cómo puedes tú estar actuando en tu diario vivir en una manera sincrónica en sincronía con los ciclos y eso en una manera de entrar a a esa sincronía no es más que nada más que meter las manos a la tierra como así dicen y una de las maneras más más sencillas no más sencillas sino más cercanas a entrar en contacto con esas sincronías es la agricultura porque la agricultura hace que te des cuenta el valor y cómo se produce el alimento que tenemos más directo a nivel físico aparte del viento y el agua que son las plantas ok me gustaría a ver si se puede que nos dijeras cómo experimentabas el solking por ejemplo un día en un día qué hacías así pues dependiendo el 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 kin que había la energía del día dame un ejemplo de cualquier kin por ejemplo un kin de el kin de la semilla ¿no? ¿semilla qué? ¿cuál le toma también? semilla magnética ponle tú ok vale que la semilla simboliza el florecimiento espiritual y el florecimiento de la naturaleza en uno mismo entonces este cuando tocaba un kin semilla me trataba de enfocar en en qué era lo que la semilla estaba tratando de de decirnos y si era magnética pues era concentrar todo mi poder todo el a generar ese magnetismo en mí mismo para para entrar en la en la sincronía de la semilla que era el florecimiento espiritual el florecimiento espiritual ese florecimiento espiritual abarcaba las diferentes cosas de las que de las que quisiera o de las que ando haciendo en mi en mi día ya sea como sembrar ya que la semilla simboliza la germinación o poner este intenciones y con el tono magnético que es el del propósito entonces es algo que que procuraba hacer en ese día ok ok poner el propósito de generar una idea o o si ciertas ciertas cosas en ese día ok vale ¿cuál es tu primer recuerdo? ¿de cuando nací? ah ¿de tu primer recuerdo? ¿tu recuerdo más antiguo? ¿más lejano? eso es hace poco me acordé fíjate de cuál era el recuerdo más más antiguo ahorita no no me acuerdo de ese de ese preciso momento pero esa pregunta que difícil es me lo has dicho antes que me ibas a preguntar ese y van a acordarme de eso ok ah si si cuando era niño me acordé de que tenía yo como tres años a lo mejor yo creo de mis recuerdos más antiguos tenía tres años y me acuerdo que me brincaba la barda del vecino por una yo antes vivía allá por Santa Rosa entonces el patio de mi casa era particular y tenía una barda muy chiquita y los vecinos eran muy amigos de nosotros y a mi me iba a poder ir a brincarme al patio del vecino a jugar con él y era ese me hizo algo muy raro porque me puse a hacer cuentas de cuando yo vivía allá y tenía como tres años entonces dije como le sea para brincarme una barda a los tres años ok ok y como de cuanto era esa barda un metro a lo mejor era un metro si pero los tres años es algo desde los tres años acá andaba brincando bardas que yo lo he de roja tú crees oye crees que exista un propósito individual colectivo si pues yo creo que existe propósito a nivel individual y colectivo y es algo de los acertijos que venimos a descubrir en este plano por lo general la gente nunca al principio nunca nos preguntamos que estamos haciendo porque simplemente el adoctrinamiento que nos dan desde la escuela hacen que no pensemos en que que venimos a hacer ni que somos ni a donde vamos entonces uno pues como está desconectado de si de una manera a otra no se pregunta más y y acepta lo que le digan o sea la religión o la escuela o los papás o pues el mundo en sí entonces yo creo que algo de lo que se trata la vida o la existencia aquí es descubrir ese propósito y más que nada que somos quienes somos y donde estamos parados de donde venimos y hacia donde vamos es uno de los grandes acertijos y a nivel personal a nivel colectivo pues es algo que que para empezar ese es más fácil de verlo ¿no? porque la tierra nos lo está gritando cada vez más fuerte entonces ¿cuál es mi rato? es el la simbiosis la simbiosis planetaria estar totalmente en en armonía con con nuestro entorno y hacer las la las maneras de de convivir y de producir y de andar en este en este plano en esta tierra de la manera más armoniosa y en simbiosis con con nuestro entorno perfecto ¿cómo te imaginas Chihuahua en 100 años? Chihuahua en 100 años depende depende mucho pues qué camino tomemos o qué decisiones tomemos ahorita pero si seguimos como seguimos valiéndonos totalmente madre este pues quién sabe si Chihuahua llegue a 100 años como sociedad ¿no? ok pero si si es que llega si es que llega a 100 años con con nuestras maneras de de ser este yo creo que en 100 años Chihuahua va a ser una ciudad muy muy grande y contaminada como los Guadalajara Monterrey poco más si es que la tierra nos aguanta todavía nuestros modos de aquí a 100 años si lo tomamos de la otra manera que que también están ahorita luchando muchas personas por por alivianar este asunto este Chihuahua pudiera ser una una ciudad de las más importantes de de México este por el tipo de condiciones en las que vivimos que que es este totalmente desafiante la manera de vivir en el desierto entonces la manera desafiante de vivir en el desierto nos 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 pide siempre superarnos a nosotros mismos en en todo tipo de 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 acciones para conseguir alimento para aguantar el clima para para sobrevivir Chihuahua nos exige su supervivencia este de una manera muy muy ruda si si uno se sale al desierto una noche un día nos vamos a dar cuenta que en 12 horas nos vamos a dar cuenta de de que estamos hechos y que y que es una manera muy muy warrior ¿no? Chihuahua entonces pues esperemos que todo salga bien interesante porque te iba a preguntar sobre la identidad norteña y creo que tú lo has definido por ahí ¿no? si 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 involucra este eso bien me dijo un conocido que que en si las las los lugares donde son las condiciones más más extremas de vivir son los lugares donde tienen gente más más este o un nivel de vida más más alto por así decir debido a que aquí tienes o te mueves o te mueres en comparación a los lugares donde es fácil de conseguir alimento fácil de de conseguir este ¿cómo se dice? nuestros nuestros oh se me fue la palabra nuestro bueno pues todo lo que usamos ¿no? comida techo ropa fácil necesidades básicas cuando son lugares así donde abunda la comida y las facilidades uno se hace un poco flojo y no no se supera a sí mismo entonces Chihuahua y el desierto en sí te obliga a superarte a ti mismo por por lógica ok entonces por ende tú crees que acá en el norte hay como bueno yo lo veo por lo que me dices yo lo veo como un portal de activación galáctico ¿no? o sea donde la energía se intensifica por así decirlo si si es un portal muy muy importante debido a que aparte Chihuahua aparte Chihuahua tiene tiene mucho mineral este abajo de de nuestro de nuestro suelo ¿no? una una muestra clara está naica que es yo creo la única o de las únicas formaciones descubiertas ahorita con esos esos cuarzos tan tan gigantes y tan misteriosos y y poderosos que están abajo de nuestro de nuestro suelo entre muchas otras cosas más ya que Chihuahua es un territorio muy grande este cada vez se van se van generando un despertar de conciencia más avanzado a nivel colectivo aquí en Chihuahua a pesar de la violencia de los rancheros y de todas esas entidades que que buscan atrasar nuestro despertar se está viendo aquí en Chihuahua está viendo un despertar cultural cada vez más más avanzado y pues estamos siendo parte de eso el movimiento de empujar esto un poco más rápido porque es un poco urgente un mucho urgente vamos para no hacerla tan drástica oye ¿tienes algún método de inspiración? sí sí varios ¿me puedes platicar? ¿me puedes este definir inspiración hacia qué? pues hacia no sé crear tus obras de arte ah ok sí pues en el ámbito del arte la inspiración es la existencia misma ¿no? que el darte cuenta que estamos en una existencia totalmente psicodélica por más que veamos la vida de una manera gris este simplemente al voltearnos a ver las manos nos damos cuenta que somos de colores somos de colores todo todo es de colores todo es geométrico todo es armonioso y eso me inspira a captar un momento de la eternidad y congelarlo en el arte que que hago entonces la inspiración la inspiración para eso es Dios mismo por así decir la psicodelia del espíritu y la inspiración para que quiero generar en en la en las personas es este que se activen para para producir sus sus propios insumos era la palabra que ahorita me voy buscando sus propios insumos ya que que se den cuenta que que la vida es es fácil cuando reducimos nuestras necesidades al mínimo debido a que llega un punto en que te das cuenta que no necesitas de mucho para ser feliz más que comida agua y salud entonces trato de de con mi ejemplo hacer que que las personas quieran buscar un modo de vida más más sencillo y más harmonioso consigo mismos y con con el planeta más que andarle diciendo a la gente que haga no haga quiero que mis actos hablen por mí y que la gente al verme en lugar de de decir ah que que chido lo que hace ese güey que diga ah pues ese güey pudo hacerlo yo también lo puedo hacer igual o mejor y hacer una conexión una red de 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 personas autosuficientes que vayan cada vez contagiando más a la población porque te das cuenta que nosotros somos los únicos que vamos a salvarnos a nosotros mismos ni el gobierno ni la religión ni la televisión ni la escuela ni nadie nos va nos quiere ayudar quiere que sigamos así totalmente adormecidos entonces nosotros somos los únicos que nos podemos ayudar entre nosotros mismos y tenemos que darnos cuenta la la hermandad que somos no solo de humanos sino de todas las especies que habitamos en este vasto planeta en esta gota de agua totalmente de acuerdo oye recomiéndanos una película película acerca de que que te guste una que tú ya has dicho oh merece la pena verla pues me gusta mucho a mi de mis películas favoritas esa es la de Matrix debido a que traen una información muy muy directa y muy clara y y si puedes leer un poco entre líneas te vas a dar cuenta de de como estamos sumergidos en este en este sistema holográfico entonces Matrix la recomiendo mucho si si la ven fuera de los balazos y los golpes está ahí todo muy claro un libro un libro pues yo soy casi casi fanático religioso de Carlos Castaneda entonces le recomiendo la saga de de Carlos Castaneda ok música híjole la más difícil a mi todo lo que es música psicodélica en todas sus variantes experimentales más que nada electrónica este ahorita estoy muy enfocado en los géneros como el down tempo ethno trans este mid tempo ambient chill out ok ok ¿puedes recomendarme algún artista chihuahuense? a ti te recomiendo a ti que te oigas si yo me escucho un chingo yo soy el que más me escucho yo creo que bueno que bueno no hay nada mejor como inspirarte a ti mismo me gusta mucho también el moral del abuelo acá de nuestro querido hermano que nos conocimos al mismo tiempo los tres en el 2010 el moral del abuelo muy buen proyecto muy muy buen proyecto y y pues el que tenían ustedes de colectribu y todo eso me gustaban mucho lástima que en el ámbito del arte y más que nada de la música es muy difícil aquí en chihuahua y en México en general este poder lograr concretar con éxito proyectos con mucho futuro y mucho corazón entonces si lo es pues tú tú más que yo has de saber eso en verdad oye til también me gustaba mucho til chingo qué chido gracias oye consejos para el buen vivir consejos para el buen vivir come frutas y verduras y di no los drogues más que a los psicodélicos empiógenos empiógenos este consejos para el buen vivir este enfocarnos ya de manera un poco espiritual en nuestros cuatro cuerpos más próximos que tenemos son más tangibles que es el plano físico emocional espiritual y el mental si en el plano físico es hacer ejercicio mantener saludable una alimentación consciente saludable en el plano mental pues estar este uno instruyéndose leyendo informándose en el plano emocional estar sanando sus emociones trabajando con ellas y en el plano espiritual pues meditación y técnicas este esotéricas que ya me dijeron que ya no son esotéricas ya son exotéricas por la nueva era que entró entonces me gusta mucho porque la la agricultura involucra esos cuatro planos este en uno ya que con la agricultura en el plano físico te va a estar dando el ejercicio físico que necesitamos ya que los que andamos en la tierra sembrando sabemos que es una friega trabajar con la tierra ¿no? si como es que no al principio en el plano emocional uno al estar en conexión con la tierra vas transmutando y pasando todas tus emociones hacia la tierra que te va automáticamente sanándonos ya que nuestra madre nuestra madre que nos cuide y nos nutre en el plano mental pues te quita estar pensando por estar jugadas e ingeniándotelas para mejorar tus técnicas de supervivencia y de producción y en el plano espiritual pues automáticamente la conexión con la tierra es la conexión con el espíritu más directa que tenemos ay que bonito oye pues algo que que quieras platicarnos que que te gustaría decir que hace falta que escuchen pues pues más que nada hace falta que que nos activemos ¿no? que no dejemos de movernos más que nada ahorita nosotros estamos relativamente chavos somos el futuro más cercano de nuestra de nuestra humanidad y somos la la punta que está la punta de flecha que está ahorita abriendo una revolución una revolución a nivel cultural a nivel de sociedad entonces que por más difícil que se ponga el panorama por más turbia por más confuso y por más triste y desolador que se vea nuestro futuro y nuestro presente más que nada este no dejemos de de intentar y de hacer yo sé que todo parece desesperanzador y parece que no hay esperanza alguna para nosotros pero me gusta a mí siempre actuar de manera pensando en que si la hay entonces pero para generarla tenemos que movernos 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 por más que se nos cierren puertos y se nos aparezcan obstáculos tenemos que estar activos 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 encontrando las maneras y de una manera a otra por más que no tengamos los recursos o los medios adecuados de una manera a otra encontrar la la autosustentabilidad en 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 todos nuestros planos dejar de depender del gobierno y de las instituciones para para nuestro bienestar y para nuestra alimentación entonces por más poco que sea lo que lo que uno tiene para para hacer eso de pérdida de gota en gota se va agujerando la piedra destruyendo esto entonces mi mensaje es échale acción oye hablando de acción vas a exponer próximamente en patio magenta si vamos a tener una exposición este cuéntame yo quedé flipando platícale a la raza que que lo que era va a haber lo que era lo que era y lo que será si vamos a tener una una exposición muy muy prometedora que nos llena de emoción nos llena de emoción porque es algo que ya quería hacer desde hace bastante tiempo a ver cuéntame con quien la vas a hacer o que lo vas a hacer con un extraño ser que que llegó a mi vida de pronto iluminó más mi camino de lo que ella trae ahí este que no es nada más y nada menos que la señorita Eve Espiral que está ahorita aquí a nuestro lado ahí riéndose nosotros antiguamente antiguamente conocida como F. Wint F. Wint si la sacerdotisa ha sido acá por mi amigo y si es una es una una persona que trae un arte que lo personal a mi me gusta mucho a mi también me encanta y se dio pero no le no le gusta no se la cree todavía no se la cree entonces entonces andamos haciendo que se la crea si a huevo entonces nos tocó nos tocó esta vez unir unir fuerzas unir mundos unir universos y y vamos a presentar nuestro debut como equipo en Patio Magenta uff y va a ser una exposición totalmente orgásmica psicodélica holográfica con unas técnicas yo creo nunca antes vistas aquí en Chihuahua ni en el norte del país por lo menos la neta yo si quedé flipando entonces vamos a estar ahí presentándonos para que para que vayan los que oigan esto va a ser el 29 y 30 de noviembre del 2019 y pues esperemos vernos ahí como como la gran familia que somos siempre he tenido en mis exposiciones a mis amigos muy cercanos me gusta que vayan mis amigos cercanos y que compartan ahí conmigo si hay algo traigo muy presente es que aquí mi mi querido amigo el Vieno él en todas las exposiciones que he tenido él siempre ha estado presente ahí apoyando de corazón y eso lo traigo muy presente muy en mi corazón y se lo agradezco mucho ya que desde hace muchos años he hecho varias exposiciones y por lo general ha asistido muy poca gente muy muy poca gente y nunca ha faltado aquí mi amigo a apoyar entonces espero verlo de nuevo ahí pues es que soy fan que no puedo decir somos fans de mi hermano galáctico del dragonzote este entonces esperemos vernos ahí y compartir buenos momentos como lo hemos estado haciendo hasta ahorita que nos siga permitiendo la vida este seguir reuniéndonos a a compartir la gracia divina a nuevo amén pues muchas gracias por haber escuchado gracias por estar aquí Rafa compartiendo tus palabras no gracias a ti que bonito proyecto de estar entrevistando a a tan grandes personas luego nos tocará hacerte una para cerrar esto una entrevista a ti luego nos va a tocar hacértela a ti porque es que tú eres el el que está el que está detrás de la escena y por lo general la gente no le toca saber de ti como en tus grandiosas fotografías tú eres el que está atrás de de todo ese hermoso esa hermosa expresión de que nos captas con la con las manifestaciones divinas y por lo general la gente sabe de tu obra pero no sabe de ti entonces nos tocará entrar a tu mundo un día de estos gracias me va a hacer llorar si claro no pues ya sabes que siempre hay un chingo de amor y estoy para servir ya que estamos para reír siempre y pues amor amor para todos amor para todos amor para todos y para todo que los seres estén bien y felices ajó desayunara ajó oye por último si la gente quiere contactarte donde puede encontrarte nos darías también la dirección de tu tienda pues estamos aquí para lo más fácil para contactarme es a través de mi tienda que es nosferas iShop este facebook ya me cambió el nombre porque quería que pusiera un nombre más real entonces tuve que ponerme como nosferas rafa y aquí a través de la tienda es donde donde me pueden encontrar más fácilmente para cualquier para cualquier cosa que necesiten si quieren algo de de agricultura o de huertos de 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 traspatio está la página de revoluciona si quieren algo de arte como la decoradora también das talleres si doy talleres cursos y talleres de huertos urbanos este y de ecotecnias si quieren algo de arte para sus espacios personales está geometría y si quieren algo de decoración para sus eventos masivos está maya bichan míralo a ver puedes repetir repetirla otra vez todos esos tienda la tienda la tiendita de la esquina del espíritu este no esfero site shop para huertos urbanos huertos de traspatio y ecotecnias está revoluciona para decoración de espacios interiores personales está geometría y decoración de eventos ya mas grandes está maya bichan perfecto ya si pues cuantas cosas a movernos a mover el esqueleto que el tiempo se acaba amigos se acaba más rápido ya saben de lo que sabemos así es y este tiempo ya se acabó ya se acabó hasta la próxima transmisión chau